Palomita blanca, guamantanguina, tú cautivaste mi corazón. Y yo que nunca me enamoraba, de tu sonrisa me enamoré, de tus ojitos me enamoré. Recorriendo pueblos extraños, te cruzaste en mi camino, para enamorarme perdidamente, de tus ojitos de capulí, de tus ojitos de capulí. La faena en el mamanteo se realiza que los comuneros se van a la parte alta para sacar el agua de las quebradas mediante canales, acequias. Previamente, llevar al lugar identificado, para que haya filtración de agua. También es el mamanteo en la época de lluvias. En la época del invierno, cuando llueve, en los canales, el agua lo rejuta, lo que se infiltra, todo este pasto comienza a crecer. Y hay un tiempo donde los comuneros traen sus animales para acá. Ahí es donde sus vacas comen de lo que se infiltra del agua. Y de lo que se infiltra, va hacia abajo y sale también para el río Chilló. Aquí estamos en la acequia de la laguna. Viene el agua aquí y se extiende, sube por todos lados. De ahí es como una coladera que le echan el agua y sale por abajo. Ahí se extiende todo para que haya pasto. El mamanteo sirve para los seres vivos que viven acá en este ecosistema. Por ejemplo, los seres vivos son el zorro, la mariposa, la vaca, el burro, el conejo, las plantas que comen las vacas, todas esas cosas. Mamanteo significa no hacer perder el agua del invierno, tender en el cerro. Acá tenemos muchos canales de irrigación que se mamantean en el mes de invierno. Acá en Guamantanga, hace mucho tiempo nosotros los comuneros, el mamanteo lo hacemos anualmente. Porque Guamantanga no tiene una fuente de agua, sino simplemente de los puqueales que salen de su suelo el agua, hacen que Guamantanga tenga vida el barrio de Ndui, también como el barrio de Chihuahua. En la época del invierno, en enero, febrero, marzo, la lluvia se hace torrenciales de agua y vienen a hacer falla de los comuneros para que pongan chapas por encima, para que el agua no se vaya a otro lugar. Y el agua se lo llevan para abajo del mamanteo y penetra por abajo. Así como ven acá que está penetrando por abajo. Y después el agua lo juntan, para la época de abril ya se lo llevan para su vaca, para que vayan a regar. Las mujeres viudas, para que cuando mueva, como he dicho, pasan el agua tranquilo, sacan las piedras, lo ponen a los heredores de los canales para que no se desborde. Acá como vemos, los comuneros de Guamantanga han hecho una sequía nueva con cemento. Los antiguos se hacían de tierra y a los costados ponían chamisa, o si no se salía de la sequía y se iba a la quebrada. Los antiguos pobladores ancestros de Guamantanga construyeron estos canales para el beneficio de nosotros. Aquí como ven, esta es la laguna de mamanteo. Como han venido viendo, por arriba también han habido muchas lagunas. En la parte principal le ponen dos piedras grandes para que no se caigan y después le ponen piedras chiquitas. Y acá está la champa y lo siembran esto para que esto resista y no se caiga. Como ven ahí en la parte, está húmeda. Falta hacer faena, la sequía no la han limpiado bien y por eso está así. Hasta decae la laguna donde se reúne el agua del puque que hemos visto arriba en la altura. Esta agua llega a la represa de la comunidad. La represa se construyó en el 2013 y tiene 400.000 cubos de agua y se puede empezar a utilizar desde el mes de julio para adelante. Flor de limón, cuando estarás en botón, para llevarte en mi pecho, dentro de mi corazón. Flor, flor de limón, cuando estarás en botón, para tenerte en mi pecho, dueña de mi corazón. Esa media vuelta, ¿por qué no la das? Toma cervecita, eso sí sabrás. Esa media vuelta, ¿por qué no la das? Toma cervecita, eso sí sabrás. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!